... Nos encontramos con Gerardo Zanabria, subsecretario de Deportes. Buenos días, Gerardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, estamos aquí para conversar un poquito por esto que circuló en el fin de semana respecto de unas acusaciones de una profesora hacia tu persona. ¿Qué podés contarnos al respecto? Desayuné con estas denuncias y supuestas agresiones que yo he realizado en teoría a una profesora. Lo que puedo decir es que ciertamente hubo un desacuerdo laboral en cuanto a pautas de laburo, de trabajo. No pudimos llegar a un arreglo, pero bueno, más allá de eso, que es netamente laboral, no hubo ningún problema personal ni tampoco de agresión, eso desde ya lo desmiento totalmente. Ha tomado trascendencia tal de que, bueno, llegó a mis superiores y ya ellos han tomado carta en el asunto y se han puesto en el papel de quienes van a impartir la decisión respecto a esta situación. Van a ser mis superiores, no mi secretaria, la señora Sara Castañeda. Y si es necesario, por supuesto, también intervendrá mi intendente, con el arregullero. Pero, más allá de todo, lo que importa ahora es que los chicos sigan teniendo la actividad, que eso nunca estuvo en duda, eso quiero aclarar, porque uno de los puntos que más me sorprendió es que decían que habíamos suspendido o que yo iba a suspender las clases de patín y en ningún momento se estableció, se dijo eso. Las clases van a continuar normalmente con un docente o con otro. Y, bueno, agradezco la oportunidad que me dan de poder expresarme. Y, bueno, no sé si tenés alguna duda de la situación. Si querés contanos y aclaranos un poco para quienes no, por ahí, no leyeron lo que anda circulando. Y, ¿cuál fue la situación? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿En qué entorno se dio? ¿Y cómo se dieron las cosas? Bien, en la última reunión que tuvimos la semana pasada, jueves o viernes, viernes creo que fue, se presentó la profesora, nos sentamos en mi oficina, en presencia de dos compañeros de trabajo, y, bueno, me planteó nuevamente lo del sueldo, que yo le había explicado que el sueldo de la oferta salarial era X y ella quería Y. Yo le dije, X no puedo, pero te ofrezco esta retribución salarial que está dentro de los cánones estipulados para los profesores de escuelas deportivas municipales. No lo aceptó. No quiso firmar su contrato, no lo firmó, lo tuvo en su poder y no lo firmó, o sea, no quiso hacerse responsable de este contrato, entonces, por ende, es como que no lo quiere cumplir. Le digo, bueno, si no estás en condiciones o no querés cumplir con este contrato, te pido que des un paso al costado y yo busque a otro profesor que sí esté en condiciones y quiera. Bueno, obviamente se ofuscó, se enojó, se levantó, dijo un par de cosas. Le digo, no, yo te estoy diciendo que si vos querés seguir en esta escuela, yo estoy de acuerdo. Si vos no querés cumplir con este contrato, no te puedo contratar. Es simple, es lógico. Bueno, se retiró y se fue. Y después me enteró de que, bueno, voy al municipio y me avisa, mirá, vino la profesora con una denuncia diciendo que la maltrataste y demás. Por suerte, estoy en un ámbito laboral, con una oficina a puertas abiertas, con compañeros que están presentes, con paredes muy finas que hay, que mucha gente circula por acá y podría decir tranquilamente, escuché los gritos, el insulto supuesto o lo que sea. Pero bueno, ustedes, les voy a dar que tengan una copia de la denuncia y podrán deducir qué nivel de agresión en teoría fue el supuesto, ¿no es cierto?, caso. Pero bueno, esa fue la situación. Ahí entonces, de por medio, una denuncia policial. Sí, es una exposición, en realidad. Yo también no conozco mucho la diferencia porque no estoy habituado a estas situaciones. Y yo decía denuncia, me dijeron una exposición, denuncia, exposición, hasta que la tuve en mi poder y hice una exposición policial. Bueno, Gerardo, ¿cómo continúa esto ahora? Está en manos, justamente hoy a primera hora me reuní con mi secretaria Sara Castañeda y van a tomar la decisión mis superiores. En teoría ellos van a hablar con la profesora y si la profesora está en condiciones seguirá en su cargo o no, depende de la decisión que se tome, ¿no es cierto? Yo respeto, yo tomé una decisión, mis superiores me la revocan y toman otra y es lo que corresponde, yo tengo que acatar eso y seguir trabajando. En cualquier trabajo es así, uno tiene instancias jerárquicas y si yo tomo una decisión y no es viable según mis superiores, tengo que acatarla y seguir trabajando. Es así.